Ahora, el objeto más caro que hay en el mercado es un amuleto, eh, para toda la zumbia, ¿sabes? Sí, pero solo esto... Claro, de invitationales y tal. Y los que se vendían también bien son los que conseguías cuando sacaron el evento de los zombies. Si los sacaste, esos se vendían bien, claro, ¿eh? Pero, ¿de hace cuánto? ¿Vos los zombies? Eso es de... pues de cuando sacaron lo de los zombies, esto es de... Ok, de eso tengo la skin de arma de esta... De temporada. Hay uno... no hay rappel, ¿eh? Hay uno holdeando. Pues nada, no te mueras, mi rey. El pin ese yo no sé cómo lo he puesto, tío, está mal puesto. Capkan, ¿vale? Ahí va el kirio, ¿no? Ah, está pineado. Es puro el ese, ¿no? Sí. Si hacéis rappel lo podéis matar de wildbang. Yo os lo pineo. Fos... Sí, 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 no hay nada. Se hace ro... A ver, te digo, Fran. Espera, que ahora se ha movido. Vamos, mi guiri. Apunta aquí. Ahí, pin uno, dispara. Muerto. Está injured, ¿vale? El desachivador está seguro, güey. Otro te piquea. Pua. Había dado también a la rune, ¿eh? La rune la había fatugada. Y el Capkan está... Ha ido sin yur, ¿eh? Sí, se están curando ahora. Se ha asustado. Cura. Cura. Termina de curar ahí, en pin rojo. Sale bien, tío. Todos son un punto de vida. Suena. Me parece riquísimo que en la cámara de... Sí, el mercado ya está disponible. Si tenéis más de nivel 25 y todo eso... Mira, eso ha abierto, qué bien. Es la puerta de server, ¿verdad? Ahí a Aruni. Sí. A ver, que cojo a las Arunis para nosotros. ¿Qué no se estáis? Ahí no te va a abrir las hatches, pero... ¿Quién es el último? ¿No sabes? ¿Cuánto tiene la loma, no? Es Kite. Quita un Kite. No, nadie. Están a la puerta, Luis. Solo he podido quitar un Kite. ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? El de eso no estaba en la esquina de esa. Esto es una broma, ¿no? Lo de la Zami, ¿eh? A ver, basta que no haya mirado cara hasta. ¿Qué es esto, tío? XD. Vendida, me dice, me ciego. Vendida no. ¿Cómo van las partidas? ¿Mucho cheto? Buena. ¿Si dejan comprarlas en el mercado algo más baratas? Bueno, no sé. Habrá que ver. Joder, cómo le gusta el Oryx y el Lesion a estos, ¿no? Hay una cámara, ¿eh? Pues la tienes que romper así. ¿Me caí? Escucha, planta del Tiri. Planta, planta del Tiri. No hay nadie en donde la mira. No te molesta yo. Pues nada, descansa y muchas gracias. Hay otro, hay otro, hay otro con escopeta, ¿eh? Vale. La briga con escopeta. Calma, calma, calma. Ay, que me hace daño a eso. Le fallo. Soy malísimo. No. No, por esto. ¿Qué dais? La Zami está en garaje. Y la otra en unidad. Otro está aquí, tío. Está piqueando... Sí, la Zami está en la puerta. Te la puedes comer, ¿eh? ¿Esa es la otra Zami? Te la dio. Eh, ¿te va bien el ratón? Es el juego, yo creo. Porque me acaba de decir alguien que no me he fijado ahora en el nombre. Que también le ocurre. No es el juego, tío. No es el rato. No. No. No es el juego, no es el juego, tío. No, no le veo. Creo que ha traído un cuadrado el puse, ¿eh? Por rato. Están haciendo... En flores. Un cuadrado. Unos cajeros abajo en main. De cuadrado, si piqueo, le quito yo el caco. Joder, se me ha cruzado, ¿eh? Está... Estoy... Estoy poco reflejoso, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Bicharon aquí, ¿eh? ¿Quién tres? ¿Qué me ha pasado el fuego? Te dan un bichado aquí. ¿Qué me ha pasado? Me escucho, estáis haciendo rápido todavía. Creo que hay uno por main, ¿eh? Correteando. Están droneando. ¡Aaah! Bueno. Hay uno en rápida, ¿eh? O sea, aviso. Bueno, me ignoreí. He dicho hola. ¡Aaah! ¡Aaah! No te han reaforzado, la verdad. Vea, pique. Le he metido. Centro uno, un cuadrado. Aquí está el opa. Da igual que si yo. Sí, ¿no? Uno de estos barmos. Y uno cuadrado. De... Cuadrado muerto. Hay uno en marmo. Adentro en marmo. Ah, y era chingado. Otro más cuadrado. Ahí está. ¿No te va a ir? Eh... Cuadrado, cuadrado. Sí, que está el 1-2. Pero vamos a ir 2-2. Espera, tío. Está acá. Ahí, 2-2. Vale, mejor. ¿No has hecho main? ¿O no? No has subido a nadie. Sí, sí, sí. Main se ha hecho. Nice. Quitan el control del garaje, ¿vale? Que sin mira. Esto se puede reforzar. Quitándome el ángulo. ¿No vas a hacer esto los smokes? Qué manía de quitarme los posts, tío. Me da una rabia. Es por garaje. Garage. Garage de mármol, ¿eh? Es un mármol, sí. Es mármol. Un mármol, no hay nadie. Se instala la cámara sin romper. Qué coño. Yo todavía tengo uno. El mármol estará en área abierta ahora. Vale, están abriendo dinero, ¿vale? Vaca, fallecido. Tengo el defuser en la hatch, si queréis subir, ¿eh? Yo tengo uno arriba, aquí, en cuadrado. El defuser está ahí, en la hatch de A. Es easy cobertura. Que hace todos abiertos, tío. ¿Un tibana? ¡No! ¡No! ¡No me ha fallado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Motón de protección! ¡Voy a localizar a pelos enemigos! La hatch también falta, eh. Iba a hacer la hatch del pasillo, ¿sabes? Como en... Bueno, no sé si está sin... Bueno, no hay refuerzo, no sé que los habéis usado. ¿Qué cojones habréis reforzado, tío? Esto y esto, que no sé por qué hay, ni quién. ¿El pin 4 está reforzado? ¿Pero qué cojones, tío? Qué suerte, me está trajeteando los enemigos. Está en otra punta. Solo me puede ver el de Imos, ¿verdad? Sí. Sí. Ya no. Porque está muerto, ¿no? Vienen desde abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que también tengo uno. Arriba. Está con un gatito. ¡Estaba! Y sí. Decían que iba a trolear. Míralo, míralo. Va a ver. Loco nomás. Opa, ni lleno. Míralo. J이� pickle handmade. Míralo isa mor선 de las redes. Hálamo más. Opa, ni lleno. Allá, no. Opa, ni lleno. ¡Suscríbete!